Resulta algo irónico que nos pasemos nuestras vidas enteras buscándole significado y que, al morir, nos parezca que el único significado que tenían era, precisamente, vivirlas. Como las estrellas, los seres vivos nacemos, brillamos y nos apagamos, para siempre. Pero la luz de las estrellas no muere. Vive en la vida en forma de energía. En este mismo instante te está haciendo vivir a ti, alimentando las reacciones químicas que te mantienen vivo. Por esta razón, el significado de la vida de las estrellas no se reduce únicamente a vivir su vida, sino a hacer vivir a otros, a cualquier ser vivo que pueble este bioplaneta. A hacerte vivir a ti. Ha sido el azar quien les ha encomendado esta misión a las estrellas, ser la fuente de energía de la vida. Por lo que, del mismo modo, el significado de nuestras vidas no tendría por qué limitarse únicamente a vivirlas. Porque, al igual que como lo hacen las estrellas, nosotros podemos dar vida a la vida, llevándola a otros sistemas estelares cuando el Sol, nuestra primera pero no única estrella, se muera. Los humanos somos la única especie que tiene la vida para salir de esta trampa mortal llamada Tierra. Cumplamos con la misión que el azar nos ha encomendado y salvemos a la vida de su extinción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el año 16.000 y este es uno de los 1.048.576 mundos que la humanidad ha poblado de la Bía Láctea. Porque, sí, el ser humano encontró ya hace tiempo una forma de hacer el viaje entre estelar, y expandirse así por toda la galaxia. Una forma que ya conocían en el siglo XXI. Sí, sé que en el primer vídeo de esta trilogía dijimos que aún no conocíamos esa forma, no sabíamos si era posible que algún día pudiéramos viajar más rápido que la luz e ir a otros sistemas estelares, estancándonos en el sistema solar y pereciendo junto a la muerte del sol, la estrella que nos da vida. La respuesta estaba escrita en las leyes físicas del universo, esperando a ser descubierta. Hoy, desde Nuara, 16.000 años después, no tanto tiempo, te digo que aún seguimos sin esa respuesta. No hemos encontrado ninguna forma de viajar más rápido que la luz, pero hemos hecho el viaje interestelar, como ves. A cambio, sin embargo, hemos tenido que hacer un sacrificio que no contemplamos en el primer vídeo. Exploremos en esta segunda parte cómo lo vamos a lograr, pese a que juguemos en contra de las leyes físicas. Para ello, y como estamos en un vídeo, juguemos con una de ellas a favor nuestro, el tiempo, y volvamos al pasado. Porque si queremos saber hacia dónde vamos, primero tendremos que entender de dónde venimos. Y es que el universo nos ofrece un auténtico abanico de posibilidades, ya con los mundos que tenemos en el sistema solar, existe una variedad increíble. Una luna llamada Titán con mares de metano, una atmósfera de nitrógeno y tan poca gravedad que podríamos volar con la fuerza de nuestros brazos, bolas de nieve gigantescas llamadas Urano y Neptuno, con vientos de más de 2.000 kilómetros por hora y con lluvias de diamantes, océanos gigantescos con alto potencial para la vida extraterrestre, enterrados bajo kilómetros de hielo en otra luna llamada Europa, infiernos irónicamente apodados con el nombre de la diosa del amor, Venus con una atmósfera hecha de ácido sulfúrico y con una presión en superficie que es 90 veces la terrestre, desiertos de proporciones planetarias llamados Marte, hostiles, helados y rojos, con volcanes de 22 kilómetros de altura, que crecieron tanto por la baja gravedad que hay en el planeta, y... y la Tierra. Un planeta con una serie de condiciones que, para la vida que alberga este cuerpo, son cercanas a las ideales. Digo cercanas, porque del mismo modo que si comparamos la Tierra con Marte, las condiciones de la primera son mucho mejores, si comparamos la Tierra con otros planetas, nuestro planeta no saca la mejor nota. Es lo que a mí me gusta llamar la ilusión de la Tierra milagro, algo importante tener en cuenta a la hora de saber hacia dónde queremos ir. Recuerda todo lo que hemos visto en el Sistema Solar. En tan pocos cuerpos, jugando un poco con las variables, las condiciones que se dan en cada planeta o luna, obtenemos mundos de lo más estrambóticos. Es por esto por lo que, de seguro, allí fuera existen mundos muy distintos al nuestro, pero también otros muy parecidos. Aunque no tenemos por qué fijarnos únicamente en los segundos, porque los hay que se diferencian bastante de la Tierra, y a la vez, son mucho más aptos para nuestra vida que la mismísima Tierra. Otra cosa a tener en cuenta es que la posible vida extraterrestre, quizá prefiera otro tipo de condiciones. Por lo que, a partir de ahora, nos vamos a centrar en buscar planetas que reúnan las condiciones para albergar nuestra vida. Al fin y al cabo, la única que conocemos hoy en día en todo el universo. Para ello, tendremos que hablar de algo llamado índice de similitud con la Tierra y de la habitabilidad primaria estándar, porque hay dos formas de enfocar nuestra búsqueda de planetas que nos sirvan como destino en nuestro viaje interestelar, buscando planetas que se parezcan a la Tierra o buscando directamente planetas habitables. Para la primera forma, se usa el ya mencionado índice de similitud con la Tierra y ST de ahora en adelante, un valor que, teniendo en cuenta las distintas variables que conocemos de un planeta, nos dice lo parecido que es con respecto al nuestro. Porque no basta con saber si un planeta está en la zona de habitabilidad de una estrella, es decir, aquella zona donde puede existir agua en estado líquido. Hay muchas otras variables a tener en cuenta. Un planeta con demasiada gravedad y te chafas. Poca atmósfera, te ahogas. Por eso se analizan tantas variables y se obtiene el IST, que las reúne todas. La Tierra tiene un valor de IST de 1, el máximo, como es obvio. Mientras que Marte, por ejemplo, 0,64, la Luna, 0,56, o Venus, 0,78, para que te hagas una idea. El exoplaneta con el IST más alto de descubiertos a la fecha es TRAPPIST-1D, con un valor de 0,9. No está nada mal. Un planeta localizado a tan solo 40 años luz, con un tamaño similar al terrestre y una temperatura también muy similar a la de la Tierra. Sin embargo, no alcanza uno. Y es que tenemos nuestras dudas de que sea habitable. Ocurre que el planeta orbita demasiado cerca de su estrella, por lo que cualquier vida que pudiera existir en su superficie sería destruida por las llamadas solares, a no ser que cuente con un poderoso campo magnético. Es por esta razón que yo prefiero hablar de la habitabilidad primaria estándar. De ahora en adelante, HP. Un parámetro al que le da igual lo que se parezca a un planeta de la Tierra. Lo que le importa es lo optimizado que está ese planeta, lo ajustados que están sus parámetros para tener vida vegetal, la base de la cadena alimenticia terrestre. También tiene un valor máximo de 1. Y aquí... La Tierra no saca tan buena nota. Nuestro actual planeta tiene un HP de 0,34, aunque en el pasado fue más elevado, llegando casi incluso al 0,7 en épocas como el Carbonífero, cuando los continentes cerca del Ecuador y con un clima muy favorable estaban llenos de vida y los desiertos eran algo muy esporádico. Un planeta con un HP de 1 vendría a ser un mundo como Pandora, la ficcionaria luna de la película de Avatar. Se correspondería con aquellos planetas con poca o nula variedad entre estaciones y con una repartición equitativa de la vegetación por todas las masas continentales. ¿Cuál es el planeta con un HP más alto que hemos encontrado? Pues... La Tierra. Esto es porque con la tecnología actual somos incapaces de medir este valor con la suficiente precisión fuera del Sistema Solar. Por fortuna, la nueva generación de telescopios, que empezará con el lanzamiento del James Webb Telescope el año que viene, nos ayudará a poder determinar este valor. Sin embargo, tenemos candidatos. Planetas cuyos parámetros no podemos asegurar con suficiente certeza, pero cuyas observaciones nos indican que, en una primera aproximación estaríamos ante planetas más habitables que la propia Tierra. Uno de los mejores candidatos hasta la fecha es Kepler 62e, con un HP aproximado de 0,91. Mucho más apto que la Tierra en sus mejores tiempos. Se trataría de un planeta superhabitable, un tipo de planetas que se caracterizan por tener un HP más alto que el de la Tierra. Situado a unos 1200 años luz, Kepler 62e es más viejo que la Tierra, con unos 7.000 millones de años de edad. Es rocoso, bastante rico en silicio y metales, se encuentra en la zona habitable de su estrella, no recibe cantidades excesivas de radiación solar, y es muy probable que albergue grandes cantidades de agua. ¿Este lejano mundo podría ser mucho mejor planeta para la vida? ¿Que la propia Tierra? ¿Un mejor hogar para nuestra vida? ¿Un paraíso que seguramente esté vacío? ¿Y que vaya a morir vacío? Sin que nada lo visite jamás. La luz de su estrella jamás dará vida a nada. A no ser... A no ser que nosotros decidamos darle vida a la vida. Decidamos ir a visitarlo. Que decidamos que vale la pena explorar estos mundos de ensueño, con la capacidad de dar sustento a miles de millones de seres vivos, que nunca tendrán una oportunidad aquí en la Tierra. Porque... Sí, hemos nacido aquí. Pero hay muchos y mejores mundos esperándonos. Vayamos a por ellos. Pero... ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Llegará el día en el que viajemos más rápido que la luz? No tenemos ni idea, pero cada vez hay más evidencias de que... No. Hay que entender que esta meta, el viajar más rápido que la luz, no es como las otras del progreso humano. No es como aprender a volar. Volar nos parecía imposible antes, pero no era algo que no pudiera existir. Lo veíamos en los cielos con los pájaros. Pero hoy en día miramos al cielo y no vemos pájaros hiperespaciales. No conocemos nada que pueda viajar más rápido que la luz. Lo que nos podría estar indicando que, efectivamente, es algo que no se puede dar en el cosmos. Puede que sea imposible. Pero... ¿Nos rendiremos ante las leyes del universo? Por supuesto que no. Fijémonos una vez más en cosas que sí vemos en la naturaleza. Como... La antimateria. Con la antimateria podríamos construir naves que vayan a un 1% de la velocidad. de la luz. De hecho, para que veas lo viables que son estas naves, que sepas que ni hace falta antimateria. Hay varios combustibles y tecnologías candidatas para ellas. Como, por ejemplo, las velas solares. Las naves de propulsión nuclear de pulso. O la eficiente propulsión iónica. Todo esto son tecnologías que, si bien aún no son una realidad del todo, sí que sabemos que pueden existir. Y ahí está la clave. La diferencia con las naves que irían más rápido que la luz. Esto es un hecho. Hemos observado estos combustibles y hemos hecho modelos y simulaciones con materiales que ya tenemos que permiten el diseño y construcción de naves que viajen no sólo al 1% de la velocidad de la luz, sino al 20%. Pero con un 1% me vale. Ahora verás por qué. Te presento a la mayor esperanza que tiene la humanidad de realizar el viaje interestelar. La idea que te voy a proponer a continuación es, probablemente, la única opción que tiene la vida para expandirse por el cosmos si finalmente resulta que, efectivamente, no podemos viajar más rápido que la luz. Es algo compleja y no exenta de polémica. Pero cuando logras comprenderla, te impacta lo viable que termina siendo. El plan es el siguiente. Tan sólo tendríamos que hacer despegar de la Tierra 5 naves espaciales, cargadas de embriones humanos congelados. Dichas naves deberían contar con una serie de programas de inteligencia artificial y tendrían la tecnología necesaria para poder acelerar a un 1% de la velocidad de la luz en tan sólo un año, lo que supondría una aceleración de 0,009 Gs. O sea, nada. Cosquillas para cualquier ser vivo. A esa velocidad, alcanzable con los métodos de propulsión propuestos anteriormente optimizados e incluso con algunos métodos actuales mejorados, en tan sólo 422 años, la primera nave interestelar alcanzaría la estrella más cercana, Próxima Centauri. Las otras cuatro irían a otras estrellas también cercanas. Una vez allí, debería dirigirse a un planeta del sistema con un mínimo de recursos. Planeta que en este caso seguramente ya conocemos, Próxima B. Aterrizaría y haría nacer a los primeros seres humanos interestelares. Entonces, y aquí viene la parte del plan más éticamente debatible, mediante robots con aspecto humano y material audiovisual, se crearía los bebés humanos en la nave, que desarrollaría un sistema de soporte vital con los recursos del planeta, creando así la primera... colonia interestelar. Luego pasarían unos generosos 100 años de aclimatación. Las primeras generaciones de humanos saldrían de la nave y construirían pequeñas colonias con los recursos del planeta. No empezarían de cero, la nave vendría cargada con la última tecnología terrestre. Pasados esos primeros 100 años, tendrían unos 50 más de desarrollo. Los humanos de Próxima B trabajarían junto a la inteligencia artificial de la nave para alcanzar un nivel de tecnología similar o incluso superior al terrestre. Recordemos que seguiría habiendo comunicación entre ambos planetas, por lo que cuando nacieran los primeros humanos, aquí en la Tierra habríamos acumulado 400 años de desarrollo y nuevo conocimiento desde que despegaron, que les compartiríamos. Pasados estos 50 años de desarrollo, vendría la fase final, la construcción de 5 nuevas naves, idénticas o mejores a la que los llevó a ese planeta. Cinco naves que, 200 años después del aterrizaje de la primera, harían lo mismo. Cargadas con embriones y tecnología, y con un destino previamente seleccionado como potencialmente habitable por los humanos de Próxima B, zarparían hacia el espacio para seguir con el plan. Ahora recuerda, como vimos antes, la de planetas iguales o mejores a la Tierra que hay esparcidos por el cosmos. Y no necesitamos tanto para empezar una colonia. Estas naves deberían poder hacer su faena con algo de carbono, nitrógeno, agua y unos pocos elementos químicos más en menores cantidades. Ahora hagamos números. Quizá te ha parecido demasiado optimista. Seamos pesimistas. Pongamos que tan sólo dos de las cinco naves que salen de cada planeta, de cada nodo, tienen éxito. Las otras tres llegan al planeta, aterrizan, pero no consiguen encontrar los recursos necesarios, y no pueden volver a despegar. No prosperan. Por lo que para hacer los cálculos tendremos en cuenta que tan sólo dos de las cinco naves cumplen con su misión. Estamos siendo algo pesimistas, teniendo en cuenta que las naves ya irían a planetas candidatos. Luego pongamos que pasan, yo que sé, 4.200 años. Lo que daría tiempo a un total de seis rondas. Es decir, seis veces aterrizaje, construcción de colonia y nuevas naves en 200 años. Luego, lanzamiento de las naves y llegada al siguiente sistema. Pongamos en unos 300 años. Teniendo en cuenta que la distancia media de estrellas que hay en la Vía Láctea, es de unos tres años luz. Añadamos 200 años para posibles imprevistos. Sumando, en total nos da 700 años para cada ronda. Nos da... 64 planetas colonizados con éxito por la vida, al cabo de tan sólo 4.200 años. Pero dejemos pasar más tiempo, que esto es exponencial. 7.000 años, que no es tanto, son tan sólo 10 rondas. Nos da... 1.024 planetas colonizados con éxito. Ahora, agárrate. Pongamos 14.000 años. Lo que, si lo piensas fríamente, es nada para el ser humano. Llevamos 200.000 años existiendo en este planeta. 20 míseras rondas. Nos da... 1.048.576 planetas con vida. La magia del crecimiento exponencial. El truquito que tiene este plan. Y esto sin tener en cuenta que la tecnología irá mejorando, por lo que la tasa de acierto de las naves será cada vez mayor, así como su velocidad. ¿Es esto... imposible? No. ¿Es muy difícil? Tampoco. Tiene algunos problemas, sí, pero no es como ir más rápido que la velocidad de la luz. Si la humanidad y la vida en general quieren sobrevivir, quizás sea mejor que en vez de quedarnos esperando o descubrir si las leyes físicas permiten cosas como el empuje por curvatura o los agujeros de gusano, nos pongamos manos a la obra. Obviamente, no podemos ignorar los puntos polémicos que tiene el asunto. Vayamos a Proxima B, por ejemplo, para ver las dificultades con las que se encontraría la primera nave. Uno de los grandes debates y problemas es que las primeras generaciones de todos los planetas serían educadas por... robots. Que sí, que parecerían humanos si esos bebés no conocerían otra realidad, por lo que no echarían en falta a los humanos. Pero... ¿Tenemos el derecho de privarles la humanidad que dan unos padres... humanos? Tendrían contacto humano, puesto que nacerían muchos a la vez. Pero serían todos bebés. ¿Cómo crecería esa primera generación de humanos sin padres reales? Y luego se nos viene encima un problema ético de un nivel superior. Debes saber que en tan sólo unas 37 rondas, 25.900 años, todos los sistemas estelares de la galaxia... Sí, sí, la Vía Láctea entera tendría vida en ella. Usando tecnología que podremos desarrollar en los próximos años con total seguridad. Y siendo muy realistas e incluso algo pesimistas en las aproximaciones. Ahora... Recordemos la de mundos que vimos con probabilidades de ser iguales o incluso mejores que la propia Tierra. Las posibilidades tan altas de que, ahora mismo, en algún planeta de esta galaxia, esté surgiendo algún tipo de vida extraterrestre primitiva, que quizá se convierta en algo mucho más evolucionado. Si lleváramos a cabo este plan, esto no podría darse. En menos de 26.000 años, la vida terrestre habría invadido un territorio que, quizá, miles de especies alienígenas hubiesen podido usar para ellas. Aquí es donde está el debate de cuándo nos dejamos de expandir. ¿Qué derecho tenemos de privarle a otra vida de existir? Nos convertiríamos en los malos de las películas de invasiones de aliens. Pero... Volvamos a Nwara. Tsk. Pero, ¿y si...? ¿Y si estamos solos en el universo? ¿Y si...? ¿Y si realmente sí que somos la única vez que la vida ha aparecido en esta galaxia? Si no llevamos el plan a cabo... ¿Estaremos dejando de darle la oportunidad a miles de millones de nuevas especies derivadas de las terrestres de existir? Este fue el planeta número 1.048.576 en colonizarse, el último de la ronda número 20. Hoy, año 16.000, seguimos sin saber si estamos haciendo lo correcto. Pero, sí que sabemos que hicimos lo correcto. Cuando, en el año 4200, una guerra nuclear destruyó toda la vida en la Tierra. Habíamos salvado la única vida que conocemos del cosmos. Y es que... No. No somos perfectos. Y vamos a llevar nuestra imperfección allá donde vayamos. Pero... No hay nada de malo en ello. La vida misma es imperfecta por naturaleza. Como las estrellas que dan vida, pero que también pueden matar mundos enteros con su radiación. Aunque... La vida puede cambiar. Podemos cambiar. De hecho, si hoy estamos en Nuara es porque hicimos ese sacrificio del que os hablé al principio del vídeo. Pero que aún no he mencionado como tal. El sacrificio de, por una vez, dejar de pensar en el individuo. En el explorador que se lleva el mérito de descubrir o llegar a algún sitio. Para que el explorador... Pase a ser la especie en sí. Nadie pilotará esas naves con embriones. Cualquiera de nosotros moriría antes de llegar al destino. Porque no hacemos esto por nosotros. Estaremos muertos cuando todo esto ocurra. No lo hacemos... Ni por la especie. Porque en cada planeta, con el paso del tiempo, surgirán nuevas subespecies de humanos. Que seguirán con el plan, sabiendo que morirán sin ver los resultados. Al igual que todas las otras subespecies de humanos repartidas por toda la galaxia. Que no lo harán por ellos. Ni por la especie. Si no por... La vida. No nos dejemos intimidar por las leyes físicas de este universo. Y démosle vida a la vida. Al igual que hace las estrellas. Pero no alimentándola como hacen estas. Si no llevándola precisamente a otras estrellas. Que el sueño interestelar se haga realidad. Muchas gracias por ver el vídeo. Y adiós.